Hola, hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy me levanté un poquito a cocinar y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo les voy a confesar una cosa, a mí la cocina no se me da bien Y dije, bueno, estoy en Perú, arte culinario total, capital gastronómica Y yo dije, no, yo me tengo que esmerar un poquito, entonces voy a hacer hoy un lomito saltado Vamos a hacer ese lomito saltado, vamos a ver qué tal quiera Esta bandejita ya está picadita, yo la compré, así que creo que no me va a ser muy muy difícil hacer esto Vamos allá Lo primero que le hice una receta, es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a aderezar esta carnita Este lomito saltado, le vamos a echar sal y ajito, y ajito molido Vamos allá Ya le eché la sal, pero les tengo que decir una cosa A mí la carnita, yo la saqué del congelador y la descongelé Pero todavía tiene partecitas como que está un poquito congelada No sé si eso me va a perjudicar un poquito el sabor Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos al otro paso Vamos a coger, como ya eso está aderezado Lo vamos a dejar aquí Ay no, acá, porque si no, les corto la visión Voy a coger esto Yo sé que ustedes ahora sí definitivamente me van a matar Pero yo no voy a utilizar cebolla roja Cebolla morada Cebolla morada no voy a utilizar Voy a utilizar esta cebollita Que tiene, miren A ver, no es tan blanca No recuerdo el nombre de este tipo de cebolla Pero miren, no es tan blanca Es entre moradita, blanquita No recuerdo qué tipo de cebolla es Pero bueno, esa es la que voy a utilizar Dos tomatitos Vamos a picar La papita para las papitas fritas Miren, ya puse a calentar la sartén Y yo creo que ya podemos verter las papitas Las papitas en el sartén Ya está, ahora vamos a ver qué sigue Ay, miren, no las había enseñado Esto es el arrocito con gris Que les conversé la vez pasada En el videíto de las tradiciones de nosotros de fin de año Este es el arrocito con gris Y lo hice con frijolitos Lo hice con los frijolitos rojitos, miren Ya están las papitas acá conservadas Y acá la sartén Vamos a echarle el lomito Aquí está el lomito Y vamos a echarlo acá Vamos a ver qué tal que es este lomito saltado Vamos a ver qué tal Vamos a echarle un tincito de pisco Vamos allá ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Les tengo que confesar que huele Mmm, rico, 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 rico Creo que ya le puedo ir echando la cebollita, ¿no? Yo creo que sí Acá yo había separado la Yo había separado la cebollita Miren Vamos a echarle la cebollita Llegó el turno de mi amigo Vamos a ver Uy, no sé qué cantidad, pero Yo creo que así, ¿no? O así Yo creo que así O más ¡Ahhh! Bueno Ahí ya, ahora sí No sé si se remueva así Pero Como estamos aprendiendo Todo se vale ¡Mmm! Déjenme decirles una cosa El pisco le da un sabor riquísimo Porque huele Y eso que yo Tengo el olfato Un poco Complicado Llegó el turno De los tomates Y esto sí Es un poquito Más complicado Porque Ya para moverlo Es más difícil Porque sin el tomate Como que sea chánica Miren Ahí Más o menos Lo removí Voy a dejarlo un minuto Y de ahí lo apago Miren Miren, miren, miren Ya le eché las papitas Así quedó ¿Qué tal? Ustedes ven Con textura ¿Qué tal ustedes ven esto? Lo único que me falta Es echarle Arrocito blanco Y listo O sea, se acabó Riquísimo Yo sé que ustedes Me van a querer matar Pero yo sustituí El arroz blanco Por el congue Miren Así quedó Ya saben Que si después de esto No hago más videos Que me envenené La papita es riquísima Vamos a ver la carita Ustedes no se imaginan La felicidad Que me causan Que por primera vez En mi vida Me haya quedado bien Una comida Quedó riquísimo Esto quedó delicioso Delicioso De verdad Deberían hacerlo No hay excusas No hay excusas Persona que cocine Peor que yo Hay que mandarla a hacer Y yo les tengo que decir Me quedó rico Yo Yo soy muy franca Y muy sincera Quedó rico Así que ya no tienes excusa Les tengo que decir Que con mi barriga llena Con mi corazón contento Me despido De ustedes ¡Sí!